Entramos, salimos, nacemos, morimos, transitamos, no nos quedamos, administramos, nos poseemos, yo tengo y lo mío no existe, a todos los amé y admiré, hasta siempre nos seguiremos viendo, José Luis El Puma. Muy bien, esa es una reflexión donde expongo mi posición espiritual y mi posición política. Realmente, yo creo que es tiempo de definiciones, el mundo está raro, el planeta es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, pero cada quien cree tener la verdad y es necesaria una reconciliación, pero global, gracias a Dios por el Papa Francisco que está apostando a eso.